El huracán Milton entró como categoría 3 por si está aquí en la costa oeste de la Florida. Imágenes de drones captaron la magnitud de la devastación. Hace una semana aproximadamente se dio la noticia de que a la Florida venía otro huracán. Así que una amiga me contactó para ver si le podía cortar un árbol que estaba encima de su hogar. Ya que la tormenta o el huracán podría pasar por Ocala y podría destruir el techo de su casa. Yo le dije, claro que sí, cuenta con eso. Y bueno, me puse manos a la obra. Saben que cuando me fui a comprar la motosierra, se me vino a la mente una brillante idea de ofrecer el servicio de cortar ramas antes del huracán. Así que me tomé una fotografía, se la pasé a mi existente, hice el brief de cómo quería la idea. Nos encargamos de hacer el diseño final para así poder publicar en las redes y poder ganar un billete extra. Bueno, resulta que al día siguiente me llamaron, salí del trabajo, llamé a mi pana John y me vine a hacer el contratico. La verdad que el primero estaba algo difícil de subir, así que me diseñé unos escalones en el mismo tronco. Me subí poco a poco, amarré la motosierra en la soga y me fui subiendo pelo a pelo. Ahí mi compañero John me iba indicando, ya que tenía un ángulo más amplio de visión para saber de dónde más o menos podía cortar. Y así poco a poco, de rama en rama, me fui entreteniendo, la verdad que me lo disfruté mucho. No sé por qué, pero me encantan los deportes extremos y arriesgarme el peligro. Me encanta esa adrenalina. Y así sucesivamente iba cortando tronco, tronco, tronco tras tronco, hasta que llegué al final, sin una breve limpieza y atender al segundo cliente que me había llamado esa misma mañana. Resulta que la señora me había enviado un video y yo vi el tronco, algo pequeño. Cuando llegó allá me conocí con un animalón de más o menos como 70 pies de altura. Me tocaba montar una escalera de 40 pies, hacerme unos escalones improvisados y abrazar el árbol hasta poder llegar donde necesitaba cortar. Cayó, cayó y cayó, mira, bien aterrizado. Gracias a mi pana yo me sustuvo la escalera, me ayudó un poco a extenderla, lo cual mientras me estaba subiendo me comieron las hormigas, tengo esas piernas destrozadas. Le dimos el tiro de la gracia al segundo árbol. La señora quedó muy contenta. Fue algo muy barato para el riesgo que ameritaba, pero ya había dado mi palabra y me tocaba responderla. Para los que se preguntan, baby, ¿cuánto más o menos se gana cortando árboles? Un árbol, una compañía lo corta entre 2.000 y 3.000 dólares y la rama entre 500 y 400 dependiendo. Pero yo como lo estaba haciendo particularmente, cobré primeramente por las ramas del primer cliente, 300 dólares. El segundo cliente, pensando que era algo pequeño, le cobré unos 100 dólares. Y bueno, agradecido con los clientes porque la primera me dio una propina de 40 dólares. Generé un total de esos dos trabajos que se hicieron en unas totales 4 horas, 440 dólares. Lo cual le pagué a mi compañero y me quedó mi retribución para mí, entregaste gasolina y mi ganancia. Para ese tipo de trabajo solamente necesitas arriesgarte. Mira, esa idea se me vino en 5 minutos, fui al Home Depot, compré mi motosierra y pude generar unos ingresos de 440. Al día siguiente había tenido varios contratos, me había salido uno por 800, lo cual no lo pude aceptar. Porque la verdad estaba muy riesgoso para el hogar, se le podía caer los troncos encima de su techo y la verdad no quería correr con ese compromiso. Al día de hoy me han llamado unos 4 o 5, estoy en espera a ver si me confirman o no. Ahorita estamos haciendo una limpieza de un patio donde habían caído los troncos. ¿Cuánto más o menos podía haber ganado? La verdad es que le metí suave, lo ofrecí más o menos, trabajé a mi tiempo y a mi ritmo. Si hubiese, en vez de enfocado en generar mayores ingresos, hubiese generado unos 1.000 a 1.500 dólares diarios, baby. Solo cortando árboles. Ya saben, si la vida les atormenta, aprovecho para ofrecer el servicio de cortar ramas, cortar árboles. Con la debida seguridad yo no estaba usando seguridad. Y también ofrecer lo que es tapar las puertas y ventanas, ya que muchas veces la brisa trae de cualquier tipo de cosa y puede partir toda tu casa o tu hogar. Si te encuentras en los Estados Unidos y quieres saber cómo es el proceso de vida, cómo es el trabajo, cuánto pagan, cómo conseguir trabajo en una hora, te invito a ver esta serie de videos que estaré dejando acá. Y bueno, brother, ¿qué tal te pareció el trabajo que realicé cortando los árboles, cortando los troncos, trozándolos y guardándolos allá afuera para que se los lleve? No, fue un trabajo excelente. Me gustó porque la verdad que resolví mi problema y todo quedó perfecto. No sé si se puede mirar. Fue bastante que se cortó y quedó muy bien. Todo quedó perfecto, mi hermano.